Esto es de lo que todos estamos hablando Rapan al chicharito por culpa de Tom Papacito Brady Todo porque nuestro mil veces heroico delantero Le apostó su sedosa cabellera a los halcones de Atlanta en el Super Bowl Como era de esperar, todos en internet empezaron a hablar de su nuevo look Haciendo memes e incluso bromeando con que tenía cáncer Aunque todos sabemos que eso jamás podrá pasar Porque él cura lo que sea con su sonrisa Es más, ¿dónde está el pelo que le quitaron? Igual y con eso podemos vivir a Juanga Una tuitera critica a Chamarras creyendo que tenía un mensaje que ofendía a México Y todo internet enloquece El problema fue que tradujo México is the shit, literal Sin saber que para los gringos esto significa que nuestro país es la onda Obviamente muchos le hicieron ver su error Aunque otros más prefirieron burlarse de ella Porque en su biografía se considera internacionalista Digo, está bien que quiera defender al país Demaciosare y otros extraños enemigos Pero también hay que saber que es ofensa y que es cumplido Scarlett Johansson imita a Ivanka en la televisión gringa La mujer más chateada en nuestras fantasías encarnó a otra nueva cliente frecuente En las perversiones de las almas solitarias La hija de Trump Todo para un sketch de Saturday Night Live anunciando un falso perfume llamado Complic Donde se burlan de la forma en que la quisieron vender como una ejemplar mujer feminista Pero lo más raro de todo esto hasta ahora es que Trump no ha tuiteado nada al respecto Hasta parece que en la Casa Blanca ya no lo dejan ver televisión tan tarde El Titanic podría desaparecer en menos de 20 años Lo más irónico es que los responsables son unos microbios que se lo están elaborando como las deudas a mi quincena Los científicos que las descubrieron las han llamado alomonas titanicae Son capaces de vivir en temperaturas extremas y casi sin luz solar Además de que les gusta comer barcos inundibles Aunque lo más doloroso de todo esto es que Jack sí cabía en la puerta flotante La maldita de Rose no lo dejó subir Esto fue el Break PM Lo irrelevante que a todos importa